Hacinto Llorapaden Viendo pasar los recuerdos Se están mordiendo las penas Con gusto a tabaco negro Se ha quedado sin oficio Se lo arrebató el progreso El apuro de estos tiempos No quiere cacha pecero Ahí va caminando solo Entropillando silencio Le anda doliendo saber Que ya no será carrero Jacinto Cachapecero Jacinto Almirón De oficio cacha pecero Sus bueyes ató Para buscar un lucero Sin rumbo partió En carro por el sendero Jacinto Almirón El último cacha pecero Se fue en un viaje sin vuelta Sin un destino obrajero Quiso morir a su modo El último cacha pecero Le han de llorar las picadas Las aguadas Los esteros Porque tu carro quedó sin dueño Jacinto Cachapecero Jacinto sabe de sobra Que no ha de llegar muy lejos No hay huellas No hay huellas que tenga fuerza Pa' tironear sus recuerdos Almirón sabe también Que aunque su trampo es muy lento Con la muerte por amiga Ha de ganarle el progreso Ahí va caminando solo Entropillando silencio Le anda doliendo saber Que ya no será carrero Jacinto Cachapecero Jacinto Almirón De oficio cacha pecero Sus huellas ató Para buscar un lucero Sin rumbo partió El carro por el sendero Jacinto Almirón El último cacha pecero El último cacha pecero El último cacha pecero El último cacha pecero El último cacha pecero